Alfombra roja para una noche llena de glamour dentro del Festival Bolna, cuarta edición de este encuentro de cine que durante una semana ha conseguido reunir a diferentes profesionales del mundo del celuloide que han realizado distintas actividades. El pasado sábado se celebró la clausura de este evento internacional en el Museo Arqueológico de Alicante. Bueno, pues esta noche se está celebrando aquí la clausura del cuarto festival de cine ruso Bolna y ha estado celebrándose durante toda la semana, han tenido mesas redondas y lo que han intentado es acercar el colectivo del cine ruso a España. Y han estado directores, productores, haciendo varias jornadas y mesas redondas. Durante la clausura se otorgaron los premios a los mejores cortos realizados en este 2018 que fueron entregados por rostros conocidos como este. Bueno, hoy es la gala de clausura de la cuarta edición de cine Bolna que se celebra aquí en Alicante y además de clausurar estos días de cine ruso, pues estamos también entregando los premios a los cortometrajes, a los mejores cortometrajes de estos diez que se han presentado en estos días. Cortos que se realizaron dentro del campus de cine que se han producido por primera vez este año con muy buenos resultados. El corto Esperaré por ti, una historia de amor que tiene lugar en el emblemático Castillo de Santa Bárbara fue el ganador de la noche. Este año se ha celebrado o se ha organizado el primer campus de cine. Como te estaba comentando han pillado varias localizaciones de la provincia, Alicante, Viar, Benidorm, Alcoy y han ido haciendo grabaciones para producir unos cortos. Han ido cogiendo un casting para gente de aquí de Alicante que se han ido presentando, han ido seleccionando y esta noche estamos viendo los cortos finalistas, varios de ellos dirigidos y producidos por varios de los directores invitados. Durante la gala de clausura no faltó la música, de manos de la cantante Roser. Esta noche tenemos como estrella invitada a Roser con su espectáculo Divas, quien ha abierto la clausura y también va a cerrarla con un pequeño mini concierto de un par de canciones y la hemos tenido esta noche como artista invitada. El Festival de Cine Bolna cumple su cuarto año demostrando la consolidación de esta fiesta del cine ruso en Alicante. Colaborar con los proyectos culturales de la ciudad de Alicante.